Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga grandemente. El día de hoy vamos a realizar límites de funciones exponenciales y vamos a trabajar la forma límite cuando x tiende a el infinito de una función f de x que está elevada o tiene como exponente otra función g de x. Porque en ellas encontramos la indeterminación 1 al infinito. Y el problema que me están planteando es este que está aquí, límite cuando x tiende al infinito de x a la 3 más 2x más 3 sobre x a la 3 más 4 y todo esto elevado a x al cuadrado más 2. Cuando yo tengo esta clase de límites, límite cuando x tiende a infinito de f de x que está elevado a g de x Esta clase de límites se resuelve de la siguiente manera, esto sería igual a, y pongo el número e como base e y el exponente de e sería límite cuando x tiende al infinito de la función f de x menos 1 multiplicado por el exponente que es g de x. De esta forma es que hallamos esa clase de límites, es decir que el ejercicio c reduce a hallar el límite del exponente de esta forma. Por lo tanto en nuestro ejercicio sería, ¿quién es f de x? f de x de nuestro ejercicio es x a la 3 más 2x más 3 sobre x a la 3 más 4, es decir la base. ¿Quién es g de x? g de x es x al cuadrado más 2, es decir el exponente. Por lo tanto el límite a hallar sería el límite cuando x tiende al infinito de f de x. ¿Cuánto vale f de x? x a la 3 más 2x más 3 sobre x a la 3 más 4, menos 1. Y esto multiplicado por g de x. ¿Cuánto vale g de x? x al cuadrado más 2. Resolvemos la operación que está interna en este paréntesis. Aquí colocamos 1 para ayudar a solucionar más cómodamente la operación. Límite cuando x tiende al infinito de, multiplicamos en diagonal, x a la 3 más 2x más 3 por 1, me haría x a la 3 más 2x más 3. Ahora, x a la 3 por menos 1, menos x a la 3, 4 por menos 1, menos 4. Y todo esto sobre, x a la 3 más 4 por 1, me vuelve a dar x a la 3 más 4. Y lo multiplicamos por x al cuadrado más 2. Reducimos términos semejantes, tenemos x a la 3 positiva, x a la 3 negativa, se simplifican. Y también podríamos simplificar 3 y menos 4. Quedando límite cuando x tiende al infinito de, 2x, 3 menos 4, me haría menos 1, sobre x a la 3 más 4. Que multiplica a x al cuadrado más 2. Resolvemos esta multiplicación y esto sería igual a límite cuando x tiende al infinito de, 2x por x al cuadrado, me daría 2x al cubo, 2x por 2, me daría más 4x. Menos 1 por x al cuadrado, me quedaría menos x al cuadrado y menos 1 por 2, me daría menos 2. Sobre, y x a la 3 más 4, aquí pueden colocar como base 1, porque la multiplicación es derecha, entonces me quedaría x a la 3 más 4. Y me queda el límite de una función racional. Recuerden que debemos mirar el grado del numerador y el grado del denominador. El grado del numerador es de grado 3 porque el exponente de la x, el mayor exponente es 3. Y en el denominador también es de grado 3. Entonces tomamos los coeficientes de esos grados. Por lo tanto, la respuesta de este límite sería, 2 sobre 1. Es decir, que ese límite es igual a 2. Ahora, el límite que nos están pidiendo. Por lo tanto, el límite cuando x tiende al infinito de, x a la 3 más 2x más 3 sobre x a la 3 más 4. Todo esto elevado a x al cuadrado más 2 sería igual a e elevado al límite que acabamos de hallar. Y ese límite nos dio 2. Por lo tanto, la respuesta sería e a la 2. Y con eso hemos dado solución al problema del día de hoy. Recuerden, pausar el video, copiar línea a línea. Y si tienen alguna duda o inquietud, nos la dejan en los comentarios. Y si les gusta la metodología de nuestras clases, no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!